Si yo soy apoderado con poder especial, si yo soy apoderado con poder general, si yo soy mandatario sin poder, en esos tres casos va personería, va el capítulo de personería. Pero les reitero, la personería es un capítulo aparte al encabezado, con lo cual en la personería yo voy a tener que acreditar mi condición de presentante. Vale decir que en realidad en la personería yo va a ser el lugar, va a ser el capítulo en el cual yo voy a desarrollar el carácter por el cual me estoy presentando como abogado en este proceso. Si yo estoy con poder general, como dijo María Inés, voy a tener que acompañar una copia simple del poder general para asuntos judiciales que acompañe. ¿Sí? Y el poder va a tener que estar debidamente firmado por el abogado que lo presenta. Si yo soy abogado con poder especial, lo que voy a tener que acompañar va a ser el testimonio original de ese poder, porque como es especial, es un poder que sirve únicamente para el proceso para el cual fue otorgado. Y si soy mandatario sin poder, la realidad es que lo que voy a hacer en esa personería va a ser invocar el artículo 48. Un tema muy importante de la personería. Yo no sé si, a ver si tengo acá la manera de mandarles por el chat, archivo. Acá me mató. Yo soy medio básico con esto, ¿viste? No, no sé qué toqué, pero casi algo macal. No, les quería compartir un archivo, pero no sé cómo. Dice archivo acá, pero no vamos a tocar, porque voy a ser macal. Bien. Después yo les voy a mandar una demanda. Había, me parece, en el campus una demanda que yo había subido, pero si no yo se las mando después. Pero les decía, es muy importante las personerías, independientemente de cómo las redacten, independientemente de cómo las redacten, hay tres cosas que no pueden faltar nunca en la personería. Tres cosas que nunca deben faltar. Si después, ustedes, si después ustedes la redactan de la manera que la redacten, de cualquier manera, pero tiene estos tres elementos, yo como profesor, en un examen no les puedo poner que está mal, y un juez, en un proceso, no les va a poder decir que está mal, ni se los va a poder rechazar. Lo primero es, tienen que explicar específicamente cuál es el elemento que pretenden que se acredite en el expediente. Vale decir, si ustedes vienen con poder especial, si vienen con poder general, o vienen a invocar el artículo 48. Y los otros dos elementos es, a nombre de quién, o a quién están representando, con nombre, apellido y DNI, y el domicilio real. Si ustedes ponen esos tres elementos, no hay manera de que en definitiva una personería esté mal hecha. Podemos discutir luego si la redacción me gusta más o me gusta menos, que me encantaría que esté redactada de tal manera o de cual manera, pero en definitiva si dice que ustedes son apoderados con poder especial, conforme surge el testimonio original. Si ustedes me dicen que vienen como apoderado general, conforme copia simple del poder que se acompaña, o que vienen a invocar el 48, y además de todo eso, me dicen que representan a Néstor Rota, con DNI tanto, y domicilio en calle, domicilio real en calle tanto, con solamente eso me están cumpliendo con las exigencias legales, y sobre todo procesales, de una personería. ¿Está claro? Esos son los elementos que tiene que tener una personería. ¿Estamos? Entonces, sumario, título, encabezado y personería. Es muy importante algo, es muy importante algo. No quiero que confundan esos cuatro conceptos. Si yo les pregunto a ustedes, o les pido que ustedes me hagan un sumario y una personería, no les estoy pidiendo que me hagan un encabezado. No les estoy pidiendo que me hagan una pretensión. Les estoy pidiendo que me hagan el sumario y la personería. Como hablábamos hoy con María Inés. María Inés, yo hoy les dije, che, ¿cómo hacemos un encabezado como apoderado? Y María Inés, obviamente, arrancó diciendo, en mi carácter de apoderado, conforme copia simple, y eso es personería. Eso no es encabezado. ¿Estamos? En el encabezado no invoco 48, en el encabezado no acredito personería, en el encabezado no tengo que adjuntar ningún poder, ni general ni especial. Eso es en el capítulo de personería. En el encabezado solamente enuncio los datos de abogados, partes, denuncio constituyo de los domicilios, y cuando estoy en pleno proceso, pongo la carátula. ¿Está claro? No confundamos, porque si yo en el examen les pregunto, o les digo que me hagan un sumario y un encabezado, y ustedes dentro del encabezado me hacen el sumario, el encabezado, la personería y la pretensión, o el objeto, evidentemente lo que yo tengo que entender es que ustedes no saben cuál es cuál. Y es importante que ustedes sepan determinar cuál es cuál. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con respecto a estos cuatro primeros acápites que estuvimos viendo de la demanda? ¿No? ¿Continúo? Continúo. Bien. Una vez que terminamos de hacer el sumario, poner el título, hacer el encabezado, y hacer la personería, perdón, si yo actúo como patrocinante, como gestor, en el cual, como hablábamos hoy, Fabiana Olsa se presenta por derecho propio con el patrocinio, obviamente qué capítulo o qué acápite no voy a tener. El de la personería, porque no hay... Correcto. Correcto. En ese caso no voy a tener el capítulo de la personería, porque no tengo nada que acreditar. No tengo ni poder general, ni poder especial, ni estoy invocando el 48. Está claro. Cuando actúa por derecho propio nuestro cliente, no tengo el acápite de personería. Correcto, Fabiana. Pero bueno, continuemos. Vamos a la parte de objeto o de pretensión. Vamos a la parte de objeto o de pretensión. Yo les decía ayer, acá el objeto es concreto, es puntual. Y recuerden y anoten estas tres cuestiones para que ustedes las tengan en cuenta cuando estén por realizar una pretensión. Es, ¿a qué vengo, contra quién vengo y por cuánto vengo? ¿A qué vengo, contra quién vengo, por cuánto vengo? ¿A qué vengo? A promover formal demanda ejecutiva. ¿Contra quién vengo? ¿Contra Néstor Joaquín Rota? Néstor, te estoy demandando en todas. Contra Néstor Joaquín Rota. ¿Deney tanto? ¿Cuit tanto si lo tengo? ¿Con domicilio real? ¿En calle tanto? Todos los datos, por supuesto, para poder identificarlo e intimarlo. ¿Por cuánto vengo? Por la suma de pesos 10.000. ¿Con qué? ¿Qué más le voy a agregar a esas sumas? ¿Intereses, costos y costas? Intereses, costos y costas. Pero a ver, lo pueden poner así, lo pueden poner así, con malos intereses, que los intereses pueden ser convenidos, legales o judiciales, solicitando se haga lugar a la demanda con expresa imposición de costas. Yo, es importante el objeto o la pretensión, ¿por qué? ¿Qué principio procesal entra en juego cuando estoy hablando de la pretensión? La congruencia. El principio de congruencia, Federico, correcto. Es importante, ¿por qué? Porque yo ahí estoy marcando la cancha de lo que en definitiva voy a discutir en este proceso, y lo que yo puedo, eventualmente, lo que puedo reclamar y el juez me podrá otorgar. Si yo omito por cualquier circunstancia el reclamo de intereses, el juez en la sentencia no podrá condenar al pago de intereses, porque yo en mi pretensión no lo hice. O si omito solicitar que se condene en costas, el juez no podrá condenar en costas. Porque, en definitiva, yo no solicité la condena en costas. ¿Estamos? Entonces, es muy importante las tres preguntas. ¿A qué vengo a iniciar un proceso ejecutivo? ¿Contra quién vengo? ¿Contra fulanito de tal? ¿DNI tanto? ¿Con domicilio en calle tanto? ¿Y por cuánto vengo? ¿Por la suma de pesos tanto, pero con más? Los intereses convenidos, si están convenidos, legales, si son legales, y las costas, costos y costas del proceso. ¿Estamos claros? Una cosa que es muy importante, cuando yo reclamo, dentro de una pretensión ejecutiva, reclamo capital puro, no reclamo capital más intereses. ¿Por qué? Porque por el Código Civil, recuerden, que la capitalización de intereses está prohibida. Por lo tanto, yo no puedo incluir dentro de mi capital reclamado los intereses. Si los puedo reclamar como una suma ilíquida, que se liquidará en el momento procesal oportuno. Por eso les digo que el concepto tiene que estar. Lo que tiene que estar es, solicito la suma de pesos 10.000 con más los intereses convenidos o legales. Lo que sea, o lo que cuadre en el caso. ¿Estamos? Lo importante tiene que estar el pedido. Después los voy a liquidar. Pero en la demanda, solamente pido o pretendo capital puro. Ya sea en expensas, ya sea en certificados de cuenta corriente, ya sea en un pagaré, ya sea en un cheque. Solamente reclamo capital puro. Por más que haya mora y por más que ya se han devengado intereses. Los intereses los voy a liquidar más adelante en el proceso. Más adelante ya lo vamos a ver. ¿Quedó clara la pretensión? ¿Quedó clara? Sí, una duda tengo. Sí, María. ¿Cuándo se reclaman los intereses y costas? ¿No se debe aclarar según la tasa pasiva? No. Por eso yo leo lo que le decía María Inés es, ya vamos a ir viendo los títulos, ya vamos a ir viendo los títulos, cada uno de los títulos. Cada uno de los títulos muchas veces establecen intereses legales, muchas veces establecen intereses convencionales y muchas veces establecen intereses judiciales. Por ejemplo, pagaré y cheque tiene intereses establecidos por ley. Expensas tiene intereses establecidos por reglamento. Cuenta corriente es un tema que vamos a tratar de llegar a ver hoy porque el interés en realidad es un interés convenido en un contrato de cuenta corriente que no integra el título. ¿Se acuerdan que yo les decía ayer? Con lo cual no voy a saber cuál es la tasa y ahí me van a tener que aplicar una tasa judicial. Y ahí la tasa judicial es una tasa que fija el juez a su criterio y teniendo en cuenta ciertas tasas de intereses que en el mercado se utilizan. Cuando no hay ningún tipo de tasa, por ejemplo, que no pasa en los procesos ejecutivos, pasa en los procesos ordinarios, generalmente la tasa que se utiliza es esa tasa pasiva. Pero la tasa pasiva en realidad es una tasa bancaria que puede estar establecida en algún en algún caso, en algún crédito específico, pero que debe ser convenida o establecida legalmente. ¿Sí? Yo no pido la tasa específica. Yo lo que pido es si estoy frente a un pagaré, voy a pedir que se aplique la tasa legal. Si estoy frente a una ejecución de despensas, voy a pedir que se apliquen los intereses establecidos en el reglamento. Si estoy frente a un cheque, la tasa legal. Si estoy frente a un contrato de alquiler, voy a pedir que se aplique los intereses convenidos. Si estoy frente a un mutuo dinerario, voy a pedir que se apliquen los intereses convenidos. ¿Me explico? Yo lo que pido es los intereses que correspondan al título ejecutivo que yo estoy ejecutando. Simplemente como eso. Después veremos cuál es y después la sentencia no se establecerá. Y después cuando veamos la sentencia van a ver que esos intereses pueden ser hasta limitados porque vamos a suponer que yo combine un interés del 20% mensual y para el juez eso es excesivamente oneroso y por lo tanto los puede monigerar y reducir a una tasa de interés un poco más acorde con la realidad económica del momento. ¿Estamos, María Inés? Sí. ¿Quedó claro para todos? ¿Sí? ¿Seguimos? Espérenme que voy a buscar un poquito de agua porque tengo la garganta mal. ¿Sí? Bien, continuamos. ¿Qué es lo que sigue según el esquema de ayer? Los antecedentes del título. ¿Cómo? Los antecedentes del título. Antecedentes. Perfecto. Recuerden lo que les dije ayer que es muy importante. ¿Qué les dije ayer? En el proceso ejecutivo ¿qué es lo que no tengo? Hechos. Hechos. No tengo hechos. Tengo antecedentes. Yo acá no vengo a contar una historia de cómo me dio el pagaré en qué lugar estábamos que estábamos en un cafecito y él me firmó el pagaré y mientras comíamos una media luna él me decía que me lo iba a pagar y me iba a cumplir. No, 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 no. Todos esos hechos son irrelevantes en el proceso ejecutivo. Yo tengo antecedentes. Los antecedentes son los que me determinan el título que yo estoy ejecutando. Y recuerden algo en antecedentes no se limiten únicamente a exponer dos renglones que vengo por el presente tengo un pagaré y él no lo pagó entonces lo vengo a cobrar. No, no. Obviamente cuanto más abstracto es el título ejecutivo que yo vengo a ejecutar menos antecedentes tendré que exponer. Cuanto más causado es el título que yo estoy tratando de ejecutar más explicación deberé dar del mismo. Vale decir que yo en antecedentes lo que tengo que tratar es de exponer es que vengo con fecha tanto fulanito de tal me suscribió un pagaré por la suma de pesos tanto que dicho pagaré tenía fecha de vencimiento tanto o era la vista o era lo que fuera el pagaré que llegaba la fecha de pago el deudor incumplió con su obligación que fue intimado de pago o fue protestado el pagaré con fecha tanto que también se convinieron los intereses supongamos que hubo intereses convenidos todo lo cual lleva a que ante el incumplimiento del deudor se tenga que recurrir a la presente vía para hacer valer los legítimos derechos del mismo mandante solicitándose haga lugar a la presente demanda con expresa imposición de costas una cosa así la idea es que sea algo así ahora si yo estoy frente a un título ejecutivo como por ejemplo es una locación de alquileres ahí voy a tener que hacer un desarrollo un cuentito un poquito mejor que con fecha tanto se firmó un contrato de locación por el cual se dio en locación a Nicol Hurtado Padilla un inmueble cito en calle tanto que se estableció un canon locativo de pesos mil pesos por mes y desde el primero de enero del 2022 hasta el primero de enero del 2025 que Nicol venía cumpliendo perfectamente con el pago de sus canon en locativos hasta el mes de marzo en el mes de marzo la señora Nicol dejó de pagar adeudándose a la fecha los periodos de y ahí identifico los periodos que yo estoy queriendo reclamar es muy importante que identifique porque ahí tiene que ver con la liquidez de la deuda y ahí digo bueno Nicol me está debiendo marzo abril mayo junio julio agosto septiembre a mil pesos cada mes hacen la suma reclamada en autos de pesos siete mil que intimada de pago ella y el de garantía conforme cláusula tanto salió el señor vamos otra vez con julian leos julian leos era el garante intimado de pago a ambas partes ninguno de los dos ha abonado por lo que no me queda otra opción que recurrir a la presente vía para hacer valen los derechos de mi mandato me explico un poco cuando estoy dentro de lo que es ejecución de alquileres tengo que explicar tengo que explicar básicamente de qué se trataba el contrato y cuáles son los periodos que me debe y cuáles por qué estoy reclamando lo que estoy reclamando yo voy a reclamar 7 mil pesos pero tengo que explicar en antecedente de dónde salen los 7 mil pesos cuáles son los periodos que yo estoy reclamando en espensas también voy a tener que hacer un cuentito diciendo que eh julian leos es titular eh registral de la unidad funcional designada administrativamente como cuarto a del consorcio edificio tanto que con fecha tanto el señor leos dejó de abornar sus expensas por tal motivo el administrador procedió conforme al artículo 2048 a emitir el certificado de expensas que por este acto se ejecuta que actualmente el señor leos debe la suma de pesos tanto correspondiente a los periodos de expensas que surgen del certificado de expensas que son de tal fecha de tal periodo a tal periodo que no sé vamos a suponer que fue intimado de pago a través de una carta documento la cual no obtuvo respuesta por parte del señor leos o no la recibió o lo que fuere y lo mismo se acredita en esto vamos a tener que decir que se acredita la condición del administrador conforme el acta de designación ya vamos a ver eso como es y se acredita a su vez que el certificado fue suscripto por el administrador solamente porque no había consejo de propietarios conforme al 2048 no habiendo pagado y a los fines de hacer valer los legítimos derechos de mi mandante se recurre esta vía a los fines de lograr su cobro solicitándose a lograr la demanda con costas una cosa así ¿entienden? una cosa así esa es la idea la idea vaga lo que quiero que les quede claro es que cuando hablamos cuando hablamos de antecedentes por más que no sea todo un desarrollo general tampoco son dos renglones debo explicar mi derecho y debo explicar mi título ¿sí? Néstor ¿me ibas a decir algo en un momento que abriste el micrófono? Sí te iba a preguntar si ahí se se detallaba las cartas documentos las intimaciones todo pero después lo mencionaste así que Sí ahí hago digamos lo que demuestro al juez es que en realidad puedo o no hay veces que la mora es automática y no necesito mandar una carta documento pero muchas veces uno manda una carta documento tendiente a qué tendiente a evitar el proceso porque si una carta documento puedo tratar de evitar el proceso mejor y además al juez le demuestro que yo quise arreglarlo quise solucionarlo que no recurrí directamente a la vía pero a veces reitero hay veces que la obligación es de mora automática con lo cual convengamos algo no estoy obligado a mandar una carta documento y muchas veces una carta documento genera un costo que los clientes no están dispuestos a abonar ¿Seguimos? ¿Le hago una pregunta? ¿Quién me habló? Lucía Hola Lucía Hola Buen día Estos son diferentes ¿Es muy importante que yo quiero plantear la nulidad? ¿La nulidad de qué? Sí Yo estuve leyendo y por ejemplo puedo plantear una nulidad con una excepción de inhabilidad de títulos porque hay casos donde hay casos donde la cuenta corriente agregan las deudas de tarjeta de crédito entonces mi pregunta es si yo voy a solicitar la nulidad ¿Esto es el precedente? ¿Son los que yo voy a necesitar como para plantearlo? Niego ¿Pero vos me estás preguntando a ver vos me estás preguntando es si en eso no estaría entendiendo bien la pregunta porque la parte de nulidad es la parte defensiva en esos antecedentes en la cual usted me dice que yo tengo que explicar por qué es el contrato los periodos que me deben cuando yo quiero contestar para pedir porque yo lo que quiero hacer es plantear una nulidad porque para mí eso es falso porque para mí no fue así porque hay una cuenta corriente donde me agregaron me agregaron las tarjetas de crédito te entendí te entendí perfecto te voy a aclarar algo Luciane bueno me cuesta decirte el nombre siempre Luciane te voy a decir algo vos para plantear tus defensas todavía no estamos en esa parte estamos en la parte de demanda bien pero vos para cuando vos quieras plantear tus defensas tu análisis se tiene que limitar y cenir al título ejecutivo no a lo que yo diga en la demanda yo puedo decir lo que quiera en la demanda pero en definitiva yo puedo decir cualquier cosa en la demanda y el título es hábil y vos no vas a poder plantear nada ahora lo que puede generarte la nulidad que no es una nulidad es una inhabilidad de título en el caso de que pongan conceptos dentro de un certificado de cuenta corriente que son impropios lo que puede generar es una inhabilidad de título la realidad eso surge del título o debe surgir del título no de los antecedentes yo puedo vos podés decirme que yo en los antecedentes te digo un montón de mentiras pero si el título está bien y vos no podés demostrar lo contrario por más que hable lo que hable en los antecedentes los antecedentes son en definitiva un desarrollo acotado de lo que es el título ejecutivo que vengo a ejecutar ahora el análisis que hagan ustedes de esto va a ser del título ejecutivo no de los antecedentes lo que ustedes van a tener que analizar al momento de la defensa es el título ejecutivo y que el mismo cumpla con el 518 que hablamos ayer y con todos los requisitos particulares de cada uno de los títulos no lo que yo diga en los antecedentes eso no tiene importancia porque en definitiva puede ser que yo en los antecedentes modifique y quede todo muy lindo y parecería que tengo razón en todo lo que digo pero resulta que cuando agarro el título que estoy ejecutando resulta que el título está no cumple con los requisitos y por lo tanto es inábil y en los antecedentes yo puse que está todo hermoso ¿estamos? el análisis es sobre el título no sobre los antecedentes que yo enuncio ¿está claro? bien continuamos después de esto viene la parte de no sé si venía así en el en el en el esquema pero medidas cautelares ¿cuándo podemos pedir medidas cautelares? ¿cuándo podemos pedir medidas cautelares? cuando tenemos el título completo cuando tenemos el título completo exactamente si estoy frente a un título ejecutivo completo voy a poder pedir una medida cautelar sin ningún tipo de problemas eso me habilitará a pedir ya vamos a ver el tema de medidas cautelares ¿cuál puede ser? medidas cautelares puede ser el embargo de un inmueble puede ser el embargo de un sueldo puede ser el embargo del automotor puede ser la inhibición general de bienes si no conozco bienes puede ser el embargo de de una cuenta corriente puede haber diversas diversas medidas cautelares con lo cual lo que tienen que tener en claro es que en ese momento después de antecedentes podemos pedir una medida cautelar siempre que estemos frente a un título ejecutivo completo si no estoy frente a un título ejecutivo completo ¿puedo pedir una medida cautelar? con información sumaria sí correcto voy a tener que solicitar una información sumaria cumplir con los requisitos del artículo 197 y a partir de ahí poder solicitar reitero la medida cautelar que después vamos a ver en qué consiste esta medida cautelar luego viene la parte si quieren como hablábamos ayer de prueba que hablábamos con Néstor que me decía prueba va prueba no prueba la única prueba que yo tengo que aportar en el proceso ejecutivo es la prueba documental y la prueba documental consistirá de acuerdo a lo que venimos viendo en que pueda tener un poder pueda tener una carta documento el título ejecutivo obviamente y después vamos a ir viendo con el correr de cada uno de los títulos que tengo ciertas documentales específicamente de cada título ejecutivo por ejemplo en el caso de expensas voy a tener que acompañar un informe de dominio para acreditar la titularidad registral del ejecutado voy a tener que acompañar el acta de asamblea donde designan al administrador que firma el certificado de expensas y voy a tener que acompañar el reglamento de propiedad con lo cual fíjense que hay tres documentales más que voy a tener que acompañar en el caso de ejecuciones de expensas ¿estamos? pero bueno en definitiva la única prueba va a ser esa ¿y por qué la única prueba? porque si ustedes ven el artículo 500 ¿dónde estamos? esperen esperen les dije que era malo ayer con el tema de los 547 segundo párrafo corresponde al ejecutado la carga de la prueba de los hechos en que funde sus excepciones el 547 ahora ya vamos a ir viendo en el transcurso del desarrollo de lo que es el proceso y demás que como todo proceso el proceso ejecutivo ya viene no es que viene afectado pero viene lamentablemente se le viene aplicando lo que son las normas del derecho del consumidor la ley 24240 por lo tanto si estamos frente a lo que establece o estamos frente con el título ejecutivo frente a una relación de consumo que está regulada por la ley 24240 ahí se aplica lo que establece el artículo 53 de dicha norma que habla de una no les diría carga dinámica de la prueba pero si les diría que hay un este 547 del código de procedimiento se flexibiliza y en realidad le impone la carga de probar a quien esté en mejores condiciones estamos entonces cuando estamos frente a una relación de consumo dentro del proceso ejecutivo no deja de aplicarse la 24240 y por lo tanto debo tenerlo en cuenta y lo vamos a ir viendo cuando veamos distintos títulos ejecutivos porque hay distintos títulos ejecutivos en los cuales por ejemplo el de cuenta corriente bancaria en donde el derecho del consumidor entra a jugar y entra a tener un rol muy importante que debemos tener en cuenta al momento de ejecutar o iniciar nuestro proceso luego de esto de prueba viene la parte de derecho la parte de autorizado yo le puse ayer desglose autorizados hoy desglose no se usa más porque la realidad es que hoy uno manda toda la documentación vía digital y los originales quedan en poder del abogado con lo cual ¿qué era el desglose? el desglose es cuando uno acompañaba la documentación original al expediente pedía que esa documentación original no quede a la vista y sea reservada desglosada sacada del expediente y guardada en un lugar seguro del juzgado para evitar pérdida de instrucción o lo que fuere hoy como les reitero todo está digitalizado la realidad es que uno manda la documentación y los originales quedan en poder del abogado hasta que sea requerido por parte del juez en caso de ser necesario y por último la petición la petición tiene que tener un primer punto que es que se me tenga por presentado parte y por presentado parte y con la personería acreditada domicilio constituido fíjese si es personería acreditada si se presentan como patrocinantes va a ser que se me tenga por presentado por mérito conforme personería invocada conforme personería acreditada y con domicilio legal constituido lo segundo es que se tenga por interpuesta formal demanda contra fulanito de tal por la suma de pesos tal con más intereses y el último punto que es importante es siempre como último punto este es el último punto de la petición oportunamente se haga lugar a esta acción condenándose al ejecutado al pago de las sumas reclamadas con expresa imposición de costas eso es el último punto de cualquier petición siempre el último punto es el oportunamente se haga lugar a la presente demanda con costas siempre es el último punto estamos con eso terminamos el esquema de lo que es la demanda les hago una aclaración una pregunta si quien me habla ¿Lucía? si ¿Lucía? jurisprudencia artículos de doctrina todo eso lo ponemos en derecho o no se pone podemos poner en derecho podemos poner los artículos que utilizamos los artículos que utilizamos en un proceso ejecutivo van a ser 518 que es el título ejecutivo 521 inciso el título ejecutivo que estés reclamando podés plantear 198 198 no 198 197 196 que son medias cautelares después podés plantear el 2048 en el caso de expensas el 1406 en caso de código civil y comercial estoy hablando ahí en el caso del certificado no mucho más derecho que eso recuerden que el derecho en realidad no es obligatorio invocarlo se pone pero no es obligatorio porque el derecho es el aplicable por el juez ahora no tengo que poner jurisprudencia no tengo que poner doctrina no tengo que poner absolutamente nada bien perfecto en absoluto un capítulo que les quiero agregar porque generalmente siempre aparece lo omito y después trae consecuencias vamos a suponer que estoy en la misma condición que ahora pero tengo un título incompleto entonces me dicen tengo que preparar vía ejecutiva tienen que hacer exactamente lo mismo nada más que después de antecedentes y antes de medida cautelar ponen preparación de vía ejecutiva preparación de vía ejecutiva y ahí siguen siguen lo que establece expresamente el artículo 523 524 y 525 ahí lo que solicitan es estando frente a un título ejecutivo incompleto y a los fines del reconocimiento de la firma por parte de Marisa la torraca solicito se la cite a ella al domicilio denunciado a los fines de que se presente a reconocer la firma en los términos del artículo 523 y bajo percibimiento del artículo 524 eso es la preparación de la vía ejecutiva se hace dentro de la demanda ejecutiva en un capítulo aparte ¿qué es lo que va a hacer el juez en vez de ordenar el mandamiento de intimación directamente con una demanda ejecutiva previo a ordenar el mandamiento de intimación va a ordenar la preparación de la vía ejecutiva y va a dejar pendiente lo que es el libramiento del mandamiento de intimación y en su caso la medida cautelar salvo que ustedes hayan ofrecido la información sumaria para pedir la medida cautelar ¿está claro? ¿está claro eso? díganme no tengo problema Gonzalo ¿la información sumaria la solicitamos cuando en la cápita de preparación de vía ejecutiva? No es digamos van a tener que pedir medida cautelar y abajo de la medida cautelar información sumaria y en información sumaria van a tener que manifestar estando frente a un título ejecutivo incompleto teniendo que preparar la vía ejecutiva conforme el capítulo desarrollado número tanto y corriendo riesgo los derechos de mi mandante vengo por el presente a ofrecer la información sumaria a los fines del otorgamiento de la medida cautelar incoada en el capítulo anterior después de la medida cautelar gracias alguna duda con respecto a lo que es la estructura si estoy frente a un título jurídico completo va la demanda está completa y el juez que ordena ordena automáticamente que los va a tener por presentados se va a ordenar el mandamiento de intimación de pago que ya vamos a ver lo que es y a su vez se va a ordenar la medida cautelar que ustedes hayan solicitado ese es el paso siguiente a lo que es la interposición de esta demanda ejecutiva ¿está claro? doy por claro porque nadie me dijo lo contrario vamos rápidamente voy a hablar tres minutos de los dos primeros incisos del artículo 521 dos minutos del artículo 521 inciso uno y dos que son los títulos ejecutivos en particular y después me voy a ir sobre todo a no sé si es el cinco creo que es cuenta corriente bancaria que a ese le vamos a dedicar un poquito más de tiempo que al resto el inciso uno y el inciso dos del 521 habla de instrumentos públicos en el caso del inciso uno e instrumentos privados en el caso del inciso dos reitero estamos frente a títulos ejecutivos en particular ya entramos a ver cada uno de esos títulos y recuerden que cada uno de los títulos deben cumplir con los requisitos que hablamos ayer del 518 específicamente como núcleo central de nuestro título ejecutivo ¿sí? ¿qué dijimos que tenía que tener cualquier título ejecutivo? que alguien me lo diga vamos ya a esta altura es de memoria rápido tenía que hacer una obligación de dar que sea exigible una obligación de dar sumas de dinero sumas de dinero que podía ser en pesos o en dólares que sea o que sea fácilmente liquidable la deuda líquido fácilmente liquidable y que sea exigible correcto ¿sí? de plazo y condición cumplido correcto por eso lo que hablaba Victoria de exigible ¿estamos? entonces partimos de ese norte partiendo de ese norte empezamos a hablar de títulos en particular instrumento público ¿cuáles son las características del instrumento público? primero que hacen plena fe entre las partes y obviamente con terceros ¿esto qué genera? que en este proceso acotado como venimos hablando no se pueda plantear la redarrucción de falsedad vale decir no puedo en este proceso ejecutivo plantearle frente a un instrumento público la redarrucción de falsedad tendré que iniciar un proceso por separado distinto pero en este proceso que es acotado no lo voy a poder hacer en principio ¿sí? luego obviamente que el instrumento público va a tener que tener ¿qué? una deuda pactada en pesos en dólares en definitiva una deuda dineraria tiene que estar líquida o fácilmente liquidable como hablábamos ayer vencida y exigible recuerden que cuando hablamos de líquida o fácilmente liquidable y yo les hablaba los instrumentos públicos suelen ser mutuos hipotecarios mutuos prendarios y ahí para que hablemos de liquidez la jurisprudencia ya te les viene diciendo que tiene que tener en instrumento ciertos ciertas condiciones o ciertos elementos que me permiten con una simple suma arismética poder lograr esa liquidez y los elementos son que tengo que tener una tasa efectiva mensual en el instrumento tiene que figurar el monto por el cual se suscribió el documento la tasa efectiva mensual que se ha cobrado la tasa nominal anual que se ha cobrado y el sistema de amortización de esa manera con esos elementos en una simple planilla de Excel uno puede determinar eventualmente cuánto debe de capital y cuánto debe de intereses ¿por qué? porque suele pasar que muchas veces los mutuos no lo tienen a esos elementos y eso lo que hace es la iliquidez del crédito la iliquidez del crédito que me lleva a la inhabilidad ¿por qué? porque en definitiva lo que suele pasar con eso es que me hayan incluido dentro de mi capital prestado y que me quieren pedir me quieran reclamar en el proceso ejecutivo es esa capitalización de intereses que está prohibida ese anatocismo que está prohibido en nuestro código civil y comercial por lo tanto es importante que este instrumento público por más que sea un instrumento público cumpla con los requisitos de deuda pactada que sea líquida exigible y vencida quiere decir que por más que estemos frente a un instrumento público ¿qué artículo tenemos que seguir cumpliendo a rajatabla? ¿el 518? el 518 por más que estemos frente a un instrumento público y si yo les digo que estamos frente a un instrumento público con las condiciones que les acabo de decir y ayer vimos un poco esa clasificación de instrumentos de instrumentos no, perdón de títulos ejecutivos ¿qué tipo de título estamos ¿qué tipo de título ejecutivo estamos hablando? ¿es completo o incompleto? completo ¿y qué más? ¿causado o incausado? causado ¿contiene la causa o no contiene la causa? normalmente los que son instrumentos públicos contienen la causa porque son mutuos hipotecarios y todo eso que las mencionan correcto sí es un instrumento si en el instrumento les estoy diciendo que debe en el instrumento les estoy diciendo que debe figurar la deuda pactada que tiene que ser líquida fácilmente liquidable tiene que estar vencida y exigible entonces estoy frente a un título ejecutivo completo causado que contiene la causa pero que además interviene un funcionario público eso hace que la diferenciación entre instrumento público y instrumento privado fundamentalmente ¿sí? hace que estemos frente a un instrumento público y sobre todo a un título ejecutivo completo ¿sí? el resto lo tienen para leer en el campus vamos con instrumento privado le reitero me interesa que hoy desarrollemos un poquito más en profundidad lo que es cuenta corriente bancaria por eso voy rápido con esto instrumento privado instrumento privado de vuelta ¿qué es un instrumento privado? en principio es una estipulación ¿qué? convencional contractual es un mutuo como hablábamos recién pero entre dos personas particulares sin que intervenga un funcionario público ¿sí? debe cumplirse con todos los requisitos de los instrumentos de los títulos ejecutivos el 518 tiene que estar presente vale decir esto yo no puedo hacer cualquier papelito en el cual no cumplo con nada el 518 y que una cláusula me diga que el presente instrumento constituye un título ejecutivo no si yo no cumplo con el 518 por más que tenga una cláusula que me diga que esto es un título ejecutivo no es un título ejecutivo ¿sí? si yo agarro una bicicleta y no le pongo motor no voy a poder decir que es una moto por más que le ponga calcomanía que diga moto 150 ¿me explico? yo no hago las cosas por digamos no hago las cosas en forma intempestiva sino cumpliendo las normativas que me corresponden si yo cumplo en este instrumento privado con lo que me establece el 518 y en el instrumento establezco una deuda líquida fácilmente liquidable con las características que les digo que esté vencida que sea exigible que tenga además el obligado al pago que es el legitimado pasivo que tenga el acreedor que es el legitimado activo si yo tengo todos estos instrumentos voy a poder tener una cláusula que establezca que ese título que ese instrumento es un título ejecutivo si no por más que quiera ponerlo en una cláusula no será título ejecutivo y será inhábil y será pasible de las defensas pertinentes ahora bien ¿qué estamos? ¿frente a un título completo o incompleto en este caso? no, no me dejo depende si tiene firma certificada o no pero si es firma certificada estoy en el otro ¿entienden? si interviene un funcionario público certifica la firma ya estoy en el instrumento público porque el instrumento público no es únicamente no es únicamente hacerlo por escritura si tengo firma certificada ya esa certificación no es que me convierte en público el instrumento pero le da el carácter de público a las firmas ¿sí? por lo tanto siempre un instrumento privado va a ser un título incompleto siempre va a ser un instrumento un título incompleto ¿por qué? porque voy a tener firma simple y si es título incompleto ¿qué voy a tener que hacer? ¿preparar la vía ejecutiva? preparar la vía ejecutiva ahora bien es un título incompleto causado o causado es causado porque es por el acuerdo que han hecho las partes correcto ¿y contiene la causa o no contiene la causa? el anismo o título perfecto título incompleto causado contiene la causa pero como es incompleto tengo que preparar la vía ejecutiva cumplimiento de 523 procedimiento de 524 y 525 ¿estamos? ahí cierro instrumento privado el resto cualquier cosa me lo consulta en la próxima clase ¿estamos? ¿sí? ¿sí o no? sí bien vamos con cuenta corriente bancaria que es el título que me interesa que desarrollemos con un poquito más de detenimiento ¿sí? ¿sí? dale dale no más bien cuenta corriente bancaria si no me equivoco es el inciso cuarto ¿no? o quinto no quinto tiene que ser 521 521 4 4 4 la cuenta aprobada o reconocida no es el 5 el 5 fíjense que dentro del 5 están todos el inciso 3 y 4 del 521 les voy a ser sincero nunca había un título ejecutivo de esos con lo cual digamos no se preocupen mucho por por estudiarlos Juan profesor perdón que me ¿cómo? me confundí con el 4 me confundí con el inciso 4 no el 521 521 inciso 5 sí sí ahí lo vi lo vi bien vamos con vamos con cuenta corriente acá recuerden lo que yo les dije un poco ayer o lo que íbamos hablando un poco ayer del tema de cuenta corriente bancaria acá hay dos cuestiones a tener en cuenta la primera es que estamos frente a un título completo o incompleto ¿cómo les cuesta el...? ¿eh? completo completo que se conoce la causa o no se conoce no esto me dice finalizar la reunión para todos me salió un cartel acá ¿se corta esto? esperemos que no no, no ahí está ahí está completo dijimos ¿se conoce la causa? sí ¿cuál es la causa que genera el título? el contrato bancario el contrato de cuenta corriente que es un contrato bancario correcto ¿y la causa está contenida en el título? no 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 contenido entonces rápidamente decimos título ejecutivo completo causado que se conoce la causa pero que no la contiene ¿estamos? ahora bien esto nos lleva a que tengamos que hablar de dos cuestiones diferentes una es el negocio causal vale decir el contrato de cuenta corriente otra es el título ejecutivo son dos cosas diferentes no las mezclen nunca una cosa es el negocio causal contrato de cuenta corriente dentro de el contrato dentro de los contratos bancarios y otra cosa es el título ejecutivo que debe cumplir el título ejecutivo y qué condiciones debe tener el título ejecutivo para que yo lo pueda reclamar en este proceso que estamos viendo ¿sí? rápidamente podemos hablar que el concepto de cuenta corriente está establecido todo esto que vamos a hablar ahora es todo normativa establecida en el código civil y comercial por lo tanto tengan a mano ahora el código civil y comercial y qué es lo que me establece el código civil y comercial en el 1393 me establece cuál es el concepto de cuenta corriente bancaria ¿sí? que no importa no lo vamos a leer pero ténganlo en cuenta y el contrato de cuenta bancaria está dentro de lo que son contratos bancarios regulados en el 1378 y siguientes del código civil y comercial ahora bien esto nos lleva a que tengamos que hablar de que el plexo normativo que regula el contrato de cuenta corriente el contrato estoy en contrato no estoy en título el contrato de cuenta corriente lo debemos dividir en muchas normativas a tener en cuenta y esto lo tenemos que tener en cuenta porque Luciane Luciane hoy me preguntaba justamente si ella quisiera plantear una inhabilidad o una nulidad o alguna defensa que tengo que analizar o que voy a tener que analizar si antecedentes títulos y demás bueno este plexo normativo es muy importante porque me da fundamento legal para mi eventualmente mi defensa obviamente lo primero que tengo que tener en cuenta es que el contrato de cuenta corriente está regulado en el código civil y comercial mi primer plexo normativo mi primera norma código civil y comercial la segunda lo que les acabo de decir recién guarda si yo estoy en un contrato de cuenta corriente bancario y ese contrato de cuenta corriente bancario además contiene en su seno una relación de consumo que normativa voy a tener que aplicar la ley de defensa del consumidor la ley 24240 el 1093 habla también de esta relación de consumo el 1093 del código civil y la ley 24240 que otra normativa voy a tener que tener en cuenta el contrato el contrato que firme con cada una de las entidades con lo cual el contrato que yo firme con cada una de las entidades recuerden que los contratos son ley para las partes con lo cual es otra normativa que voy a tener que tener en cuenta obviamente este contrato está relacionado con lo que sigue con lo que se llama la normativa del Banco Central OPASI 2 operaciones pasiva 2 OPASI 2 es la normativa del Banco Central que regula el funcionamiento y como debe regirse cada una de las cuentas corrientes bancarias de todas las entidades financieras del país ¿si? entonces en los contratos que yo firme con las entidades como particular deberá cumplir este contrato deberá cumplir con las normativas del Banco Central OPASI 2 ¿si? entonces teniendo en cuenta todo este plexo normativo es lo que voy a tener que analizar al momento de evaluar cómo está desarrollado mi título ejecutivo pero sigamos con el tema del contrato ¿qué tipo de contrato en qué tipo de contrato estoy? reitero estoy en la parte contractual estoy en la parte de fondo estoy en la parte causal que no voy a poder traer a discutir en el proceso ejecutivo pero que me da fundamento y me da un porqué de la creación del título ejecutivo previsto en el 1406 del Código Civil y Comercial ¿si? no sé si están tomando mate pero está habilitado el mate ahí Paola la veo no sé alguien más está habilitado Romina muy bien María Inés muy bien María Inés bueno está muy bien seguimos rápidamente ¿qué tipo de contrato es el de cuenta corriente? es un contrato a ver esto ya lo vieron en contratos pero se lo lo hacemos rapidito primero ustedes tienen que ver que todo lo que es la regulación del contrato está previsto del 1393 al 1407 del Código Civil pero estamos frente a un contrato autónomo típico consensual consensual se contrapone con qué tipo de contratos de los de adhesión ¿cómo? ¿de los de adhesión? no no porque de hecho esto es un contrato de adhesión pero consensual se contrapone a ¿cómo? se contrapone con real o es consensual o es real por ejemplo el contrato de tarjeta de crédito Luciani que ayer hablábamos que te tomaron el examen a vos el contrato de tarjeta de crédito es un contrato real ¿qué significa? para que tenga validez y vigencia es necesaria la entrega del plástico en el caso de cuenta corriente bancaria es consensual no es necesario entrega de fondos no es necesario que haya fondos en la cuenta corriente para que el contrato tenga validez con la simple firma y consenso de las partes el contrato comienza a tener vigencia en cambio en el contrato de tarjeta de crédito que es un contrato real la vigencia del contrato está supeditada a la entrega del plástico a la entrega de la tarjeta es formal porque el 1386 si ustedes lo leen fíjense que dice que debe ser por escrito por lo tanto tiene esa formalidad normativo porque regula relaciones entre las partes como te decía Mariela es de adhesión por supuesto como todo contrato bancario personalísimo fíjense que en caso de fallecimiento de cuenta corriente es una de las causales por el 1404 inciso B en el cual el contrato quedará sin efecto bilateral porque a pesar de que es por adhesión hay obligaciones de ambas partes por lo cual no deja de tener una cierta bilateralidad más allá de las posiciones dominantes de una o de otra y para eso viene el derecho de consumo a tratar de igualar un poco esas cuestiones y por último es oneroso por último con respecto a lo que es el contrato de cuenta corriente tenemos que hablar de las operatorias que manejan las cuentas corrientes y esto es lo más importante porque esto es lo que nos va a generar eventualmente los saldos que pueden ser trasladados a lo que se llaman saldos deudores de cuenta corriente y lo que me habilita a la creación del certificado de cuenta corriente para luego como título ejecutivo para luego ser reclamado por el proceso tiene cuatro operatorias la cuenta corriente uno es un servicio de caja el servicio de caja es el servicio normal en donde se pagan y se cobran cada uno de los movimientos que quiera el cuenta correntista el banco responde pagando o cobrando lo que el cuenta correntista emite a través de sus operatorias habituales después tengo un servicio de compensación entre créditos y débitos que son ingresos en la cuenta que se van acreditando y debitando de acuerdo a la operatoria que fuera puede ser que mande yo haga un depósito y se acredita puede ser que yo emita un cheque y se debite o puede ser que con tarjeta de débito extraiga del cajero automático y se debita puede ser que deposite y se acredita toda esa compensación entre créditos y débitos me va sumando y restando para generar un saldo que puede ser acreedor o puede ser deudor por último un servicio de disponibilidad de fondos depositados que es fondos propios que tengo en la cuenta y los puedo disponer ya sea con distintos medios o electrónicos o a través de cheques y por último el sistema de un servicio de crédito por vía de descubierto el servicio de crédito por vía de descubierto puede ser con acuerdo o sin acuerdo si es con acuerdo es que yo dentro del contrato de cuenta corriente tengo un acuerdo para girar en descubierto vale decir que tengo un acuerdo con el banco para poder o emitir cheques o emitir órdenes de pago aun cuando no tenga fondos y por un cierto monto sin tener fondos eso obviamente va a generar que el banco los entregue pero obviamente me va a generar el pago de interés por la utilización de fondos ajeno utilización de fondos del banco y el otro es sin acuerdo el que es sin acuerdo es lo que se llama el adelanto transitorio adelanto transitorio el adelanto transitorio de fondos es que el banco por más que yo no tenga un acuerdo y de acuerdo a mi calificación bancaria genera justamente la posibilidad de que yo sin tener fondos aun así el banco pague y no tengo acuerdo pero tengo una calificación bancaria que denota que yo soy un cumplidor que no tengo problema un acuerdo quizás verbal con un gerente y demás todo eso genera que pueda tener un adelanto transitorio de efectivo por parte del banco ahora lo que ustedes tienen que saber es que cuando yo tengo un acuerdo el acuerdo a mí me genera que yo ya tenga preestablecida una tasa de interés por el adelanto de dinero cuando no tengo acuerdo y es este adelanto transitorio que es por un corto plazo y yo debo cubrirlo obviamente la tasa de interés será mayor porque como no tenía acuerdo la realidad no establece una tasa y además el riesgo del banco es mayor porque me está prestando plata sin que nosotros tengamos un acuerdo al respecto ¿está claro hasta ahí? esas son las características de lo que es el negocio causal que me genera o que me da vida al título ejecutivo que es lo que vamos a hablar ahora y tenemos menos de 10 minutos para hablar de todas maneras desde ayer a hoy hemos hablado un montón del 1406 que es la normativa del código civil y comercial que me habilita o me crea este título ejecutivo certificado de cuenta corriente bancaria ¿sí? dijimos que era un título completo lo que me genera una vía ejecutiva directa con medida cautelar que era causado se conoce la causa pero no la contiene acabamos de ver la causa es autocreado ¿por qué? porque vamos a ver por el 1406 que es creado por la entidad bancaria firmado por dos funcionarios lo cual le da ese privilegio legal obviamente que sea autocreado y que tenga este privilegio por ejemplo prohíbe el cuestionamiento de los firmantes yo no puedo cuestionar que lo firmó quien no lo debía firmar no en este proceso no lo voy a poder hacer es literal porque el derecho surge del mismo título y es autónomo y esto es lo que quiero que quede claro es autónomo ¿qué significa que sea autónomo que se los expliqué ayer? ¿qué significa que sea autónomo? que no se tiene que completar con otro documento correcto no puede ser completado por otro documento no puede ser complementado se debe bastar a sí mismo quiere decir que yo no tengo que acompañar el contrato de cuenta corriente con el certificado para que para que el título sea válido ¿estamos? es un título autónomo ahora bien ¿qué me dice el 1406? alguien que me lea rápido el 1406 así después lo desarrollamos tranquilo ejecución de saldo producido el cierre de una cuenta e informado al cuenta correntista si el banco está autorizado a operar en la república puede emitir un título con eficacia ejecutiva el documento debe ser firmado por dos personas apoderadas del banco mediante escritura pública en el que se debe indicar a el día de cierre de la cuenta b el saldo a dicha fecha c el medio por el que ambas circunstancias fueron comunicadas al cuenta correntista el banco es responsable por el perjuicio causado por la emisión o utilización indebida de dicho título que rápido que lees Mariela bueno el 1406 reemplaza lo que era el 793 del código de comercio y nos trae ciertas características que yo tengo que tener en cuenta para crear mi título les reitero a mi me encantaría saber como enviarles por chat porque yo tengo guardar el chat silencio si tienes que poner donde dice chat abajo al lado de la carilla tenés como un documento doblado si dice archivo pero después cuando abro ahí me pone dropbox on drive google drive casilla y microsoft share point claro no me pone adjuntar el archivo tendrías que tenerlo en drive lo tengo en mi computadora no se puede pegar directamente en el chat como no se puede pegar directamente en el chat ah esa está bien voy a buscar eso mientras le sigo hablando o lo puede mandar a un alumno y que lo reenvíe al grupo del chat por whatsapp espérenme un cachito no se pongan nerviosos esperen que yo le decía que lo tenía pero capaz que ni lo tengo mira si yo lo tenía demanda de cuenta corriente modelo ampliación de demanda ¿dónde tenía yo? no no a ver a ver si queda muy mal esto queda muy mal así ah pero se recortó no se corta porque es muy largo no bueno después yo se los mando se los mando se los mando alguno y listo bien vamos con vamos porque así no perdemos tiempo les decía el 1406 me establece ciertos requisitos que yo debo cumplir para que el certificado sea válido para que sea Avin lo primero se terminó la discusión el 793 no decía nada y había una discusión acerca de que si yo podía tener abierta la cuenta corriente y el banco emitir un certificado de deudor de cuenta corriente ejecutarlo y que la cuenta corriente siga viva siga digamos funcionando el 1406 el 1406 deja claro que cierre y notificación de la cuenta debo cerrar la cuenta y debe estar notificado el cierre ¿a dónde lo tengo que notificar? al domicilio constituido contractualmente por el cuenta correntista que es el establecido en el artículo 75 del código civil y comercial con lo cual primer requisito cerrar la cuenta y notificar al cuenta correntista del cierre luego tiene que estar firmado por dos personas apoderadas por escritura antes en el 793 me hablaba de que el certificado de cuenta corriente debía estar firmado por hablaba de gerente y contador hoy ya no tengo esa exigencia sino que la exigencia es que esté firmado por dos personas apoderadas del banco por escritura uno lo que recomienda y en el certificado que yo les voy a mandar así lo dice es exponer de dónde surge el apoderamiento con los detalles quizás de la escritura o del poder que le otorga esa facultad a los firmantes de esa manera evito cualquier cuestionamiento como hablábamos hoy con Luciane sobre el tema de si está firmado por alguien que corresponde o no corresponde si son apoderados o no son apoderados lo importante es determinar eventualmente quién lo firma por qué lo firma y cuál es el poder donde figura vamos a suponer escritura número tanto de fecha tanto emitida por escribano tanto con eso evito cualquier tipo de cuestionamiento y conflicto obviamente qué debe contener me dice el 406 debe contener la fecha de cierre de la cuenta corriente el saldo deudado a la fecha eso qué es lo que me da eso lo que me da es la liquidez si yo tengo el monto del saldo deudor es lo que me establece que esta deuda sea líquida tengo un monto determinado y además cómo fue notificado el titular ya sea del cierre como del saldo deudor ¿por qué? porque estamos frente a lo que se llama mora ex persona no es una mora automática y eso está establecido en el artículo 1078 del código civil y comercial quiere decir que yo debo cerrar la cuenta y notificarla firmar por dos personas que están apoderadas por escritura y debo detallar la escritura debo o no es conveniente detallar la escritura para evitar cuestionamiento fecha de cierre tengo que exponer la fecha de cierre el saldo deudado y además tengo que exponer cómo fue notificado el titular con lo cual ahí lo que deberé poner es el titular fue notificado del cierre y del saldo deudor intimado de pago mediante carta documento de fecha tanto y tanto y esa carta documento obviamente la tendré que adjuntar junto con el certificado al momento de iniciar la y la demanda ejecutiva ¿estamos? ¿sí? ¿hasta ahí vamos? ahora hay algunos algunos conceptos o algunas cuestiones que no están contempladas en el artículo 1406 y que tienen que tener todo título ejecutivo conforme el 518 como venimos venimos hablando fíjense que el 1406 me habla de cierre de cuenta me habla de notificación me habla de saldo deudor para determinar la liquidez pero no me habla de qué qué debe tener sí o sí un título ejecutivo qué debe tener sí o sí un título ejecutivo el vencimiento ¿cómo? la fecha de vencimiento no porque yo como les dije la mora es extensora con lo cual con la notificación del saldo deudor ahí voy a tener la mora del deudor a partir del cual se establece la aplicación de intereses qué tiene que tener un título ejecutivo sí o sí qué tiene que tener el legitimado activo y el legitimado pasivo entonces el certificado tiene que tener el banco y tiene que tener el nombre del cuenta correntista legitimado activo y legitimado pasivo si no ¿a quién le voy a reclamar? es fundamental y fíjense por el 1399 que habla de la solidaridad que puede haber más de un cuenta correntista ¿sí? entonces si yo emito un certificado conforme al 1406 lo tengo que digamos lo tengo que coordinar con lo que establece el 518 con los requisitos del 518 para poder hacer que el título sea hábil entonces tiene que tener el legitimado activo y el legitimado pasivo todos los requisitos deben estar en forma clara no puede haber grises tengo que expresarlos en forma clara y reitero que el título este no puede contemplarse con ningún otro elemento el contrato de cuenta corriente no corresponde y ustedes van a decir pero la carta de documento la tengo que acompañar porque así demuestro el tema de que fue notificado y que yo le notifiqué el cierre y el saldo no, no la tengo que acompañar por eso la tengo que acompañar la tengo que acompañar para demostrar la mora porque entonces voy a empezar a poder cobrar intereses desde que yo lo intimé por carta de documento en cambio si no acompaño la carta de documento lo que va a pasar es que los intereses comenzarán a correr a partir del mandamiento de intimación porque no pude demostrar la constitución en mora de el cuenta correntista ¿sí? y fíjense una cosa a tener en cuenta con esto terminamos el derecho de consumo el derecho de consumo también se aplica y si estoy frente a una relación de consumo no debo olvidarme que las normativas de derecho de consumidor son aplicables al caso de autos por lo tanto vale decir lo que quiero decir con el derecho de consumo es que eventualmente todo lo que es probatorio todo lo que es ciertos abusos por parte de las entidades bancarias puedo defenderlas a través del derecho de consumidor pero guarda con el derecho de consumo lo que no puedo confundir es que puedo oponer defensas que no estén dentro de las establecidas en el código de procedimiento no puedo ordinarizar el proceso a través del derecho de consumo debo entrar con derecho de consumo pero con las defensas establecidas en el código de procedimiento ¿está claro alguna duda al respecto? miren a ver si ven esto pasa que esto es al revés a ver páseme alguno el ahí le paso yo lo mando al grupo si quiere bien ahí lo agarro dos 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 tres cinco no me va a mandar un mensaje acá a rato Néstor que dijo doctor estaba yendo a buscar el celu justo no me va a mandar mensaje a cada rato después no lo agregamos al grupo profesor ¿cómo? ¿lo agregamos al grupo? no no gracias ahí fíjense a ver si lo puede subir Néstor a ver ahí se lo mandé a todos ¿se lo mandaste al grupo? sí ahora ahora llego ¿llego bien? bueno ese es el certificado de saldo deudor de cuenta corriente fíjense con lo que nosotros hablamos y si van leyendo el certificado van a ver lo que yo les digo de ciertas cuestiones que tienen que tener claras y y son concretas ¿alguna duda? ¿no? ¿me escucha?